La selección argentina estuvo cerca de sufrir un batacazo mundial de Ecuador hoy en el duelo de cuartos de final de la Copa América 2024, realizado en el NRG Seriem. La campeona del mundo por poco y se despide de la competencia que ganó hace tres años. La Trille arrojó un jarrón de agua fría cuando encajó el gol del empate en el tiempo de reposición. Kevin Rodríguez metió el martillazo para dañar a Emiliano Martínez y conseguir la igualada que tanto buscaron los dirigidos por Félix Sánchez, tras la falla de N Valencia desde el manchón penal. El delantero, quien se fue expulsado contra Venezuela en el debut de Ecuador en la Copa América 2024, engañó al debut, pero la pelota golpeó la base del poste. Argentina se sentía cómodo con el resultado mínimo, producto del remate de Lisandro Martínez, zaguero que llegó a tiempo para alojar el balón peinado por Alexis McAllister. Los comandados por Lionel Scaloni agradecieron la presencia de Emiliano Martínez en la portería, principalmente Lionel Andrés Messi Coccittini que casi se transforma en el villano de la película. Leo remató a lo panenca. Sin embargo, la pelota se estrelló en el travesaño. Ecuador tenía la oportunidad de estar en ventaja. En pero en sendas ocasiones cerraron Ángel Mena y Alan Menda tras fantásticas atajadas del arquero argentino. La albiceleste no volvió a fallar. Los tiros de Julián Álvarez, Alexis McAllister, Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi le dieron a Argentina el pase a Zeniz. 1 a 1 oficial y 4 a 2 en penaltis.